...que me fui tu futuro y cambio, 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 que Cádiz ha sufrido ya que destino os vais a enfrentar con el paso de los siglos que muchos ni entenderán pasar un siglo Cádiz, Cádiz, fue cambiando Cádiz, Cádiz, no es la misma, Cádiz, Cádiz, es distinta, Cádiz que no van, que no van, que no van, que no van, las personas del futuro ya no van ni a un par ni no están, ni no están, ni no están, ni no están, que sirven en la tienda de nuestra ciudad No, 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 no ça à�! ¡Y ahora es muy poca, poca diversión! ¡Eso eche a mí al futuro! El carnaval no es el mismo. Vicente Sánchez no está en orto. tan solo existen los coros que siguieron sonando igual. Y tiki-tiki-tiki tiki-tiki-tiki tiki-tiki tiki-tiki-tiki tiki-tiki tiki-tiki tiki-tikin tiki-tiki tiki-tiki-tikin tiki-tikin tiki Gone-tikin tiki-tiko tiki-tikin tiki-tun tiki-tikin Sidieron con su pancieta y en los oros Below ¡Vámonos! 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 Los comparsitas se fingieron de esta fiesta, querida fiesta de aquellos tiempos. Y es que la fama y el dinero fue más fuerte que la afición y diversión de aquella gente. Se iba pasando cada año un grupo nuevo, buscando a solos siempre en el premio. Y es que el dinero fue más fuerte que la afición y diversión de aquella gente. Acudió en mi mente, recuerdo de optimista, de comparsista, cantaba de afición. Y ahora me pregunto cuánta comparsa saldría como un coro por diversión. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Primero Colón ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!